... Desafortunadamente, un intento de robo contra un vehículo donde estaban las escoltas, para fortuna a nosotros no ocurrió nada grave, las escoltas reaccionaron muy bien, el vehículo no fue robado, sí, las personas que atentaron contra ellos se vieron estimados, desafortunadamente hubo un deceso, siguen buscándolo, pero de banda particular no muy tranquilo, contra mí no hubo nada, en casa de un servidor todo tranquilo, fue un intento de robo únicamente, ya el mando único, la fiscalía está revisando el tema, pero nosotros mucha tranquilidad, estamos haciendo lo que nos toca, es refrendar el tema de Jutepec, la adhesión al mando único y trabajar en lo que, insisto, le toca al municipio, que es el tema de la prevención y el tema de la seguridad ciudadana. ¿Alcalde usted se encontraba ahí, en su domicilio? Dentro del domicilio, correcto, el vehículo se encontraba tres, cuatro casas a un costado, no fue ni siquiera cerca del domicilio. Hay unas versiones que dicen que llegaron exclusivamente a asaltar o a hacer un atentado contra sus escoltas. Fue un intento de asalto contra el vehículo, es una marca, pero es un Jetta, es de lo que más se mueve en el mercado en este tipo de situaciones, pero no fue directamente un intento de asalto, no hubo ninguna otra cosa. ¿Es vehículo del municipio o personal? Es un vehículo del municipio, dentro de lo que se encuentra, dentro del parque vehicular, fue asignado un vehículo de este tipo para sus escoltas. ¿Habría recibido amenazas antes? No, no, de ninguna manera, no, ningún problema. Ustedes pueden ver que yo ando con toda la gente, en todas las colonias, también sí que estamos dando actividades, estoy por protocolo, suspendió la actividad en la mañana, pero no, afortunadamente ningún problema, ninguna amenaza, ninguna situación irregular, simplemente un hecho, no sé si es la palabra correcta, pero un hecho aislado, un intento de robo nada más.